En el Molinón, la primera posesión para el equipo rojiblanco, la prolongación de alegría, Eurushicevic... ¡Gol! ¡Trepidante! El centro cerrado de Alex Diez, ojo al salto del oro, ¡gol! Y es gol. ¡Gol! Le corta Cifuentes, centra con la zurda al segundo palo, el remate de Harper Blanc, ¡gol! ¡Gol! El balón va al primer palo, quería tocarlo después, ojo al remate, ¡gol! ¡Gol! Narváez va a cargar en uno contra uno, le dobla por el costado Martos, consigue sacar el centro, el remate... ¡Gol! ¡De Álvaro! Presionaba Imanol, no llegó, deja para Narváez, ahí va el envío con pierna cambiada... ¡Gol! 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 ¡De la Almería! Ojo, el taco de fuera ahí para Juan Carlos... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juan Carlos! El pase no es fuera de juego, puede llegar el primero, Quique. ¡Gol, gol, 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 gol! No lo celebra, Quique no lo celebra. El balón largo puede llegar, el empate no es fuera de juego de Rubén García. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Rubén García le ha dorado, poquísimo. Será Rubén García... No vale, no vale, no vale, no vale, falta en ataque. Y además, tarjeta amarilla, creo que fue para... Robben y Valle, para protestar al asistente. Gol, 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 gol. Un gol, un gol, un gol con suspense. La combinación con rival. Qué buena la devolución. Héctor Hernández, el record. Héctor Hernández, el palo. ¡Gol! Ojo se envía el punto de penalti. El remate mordido. ¡Gol! ¿Quién se la queda? El Tenerife. Jorge Saenz. ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 Ojo al error de Basilio Malvasic. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Philip Malvasic para el club deportivo Tenerife! ¡Gol! Una temporada más. ¡Atención a Eugeni! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Del alba marca Eugeni Valderrama! Torno, centro, atención que se le escapa el balón a Tomeu, buen balón, hacia la cara, gol, gol de Carlos Castro. Le pega a Marc Mateo. ¡Gol! ¡Lazo! La pone atrás. ¡Madre mía! ¡Y remate Nacho! ¡Gol! 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 Cuidado que va la espacio para Cristian por el paso de la muerte. ¡Gol! 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 ¡De Dani Skriche! Sigue Lazo, que bien recorta su par. Lazo dentro del área. ¡El golpeo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Lazo! ¡Gol! 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 ¡De Lazo! ¡Gol! ¡Qué balón más bueno buscando a Cristian Herrera contra dentro del área! ¡Qué golazo! ¡Acaba de meter el Lugo! ¡Gol! 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 Uy, que pase al espacio. Llega Robert Correa por la derecha. El centro para Machís. El doblete. Y ojo que viene Machís por el hat-trick. Machís en el área. Machís la pica. ¡Qué maravilla! Cuidado que el pase es buenísimo. Se va a quedar solo Juan Muñoz. Cuidado, ocasión para Alcorcón y el gol. ¡Gol! Del Alcorcón acaba de marcar Juan Muñoz. Sangali va de izquierda. Pisa a Arias. Sangali atrás, el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Juanita. Gol de Juan Muñoz. Que marca el segundo. ¡Gol de Juan Muñoz! ¡Gol de Juan Muñoz! ¡Gol de Juan Muñoz! Gracias.